En Santiago de Compostela, donde los caminos se encuentran, las piedras antiguas guardan historias que cuentan. La catedral se alza, un faro de fe y luz, cada paso en sus calles es un viaje que seduce. Oh Santiago sagrado, tu mística me atrapa, tus luces brillan suaves, tu magia nunca se escapa, en tus brazos me pierdo, en un abrazo divino, bajo tus estrellas sueño, en ti encuentro mi destino. Las campanas resuenan, en el aire tan claro, y el botafumeiro, oscila un símbolo raro. Los peregrinos llegan, con el alma llena de esperanza, Santiago tu esencia, es un himno que avanza. Oh Santiago sagrado, tu mística me atrapa, tus luces brillan suaves, tu magia nunca se escapa, en tus brazos me pierdo, en tus brazos me pierdo, en un abrazo divino, bajo tus estrellas sueño, en ti encuentro mi destino. Cuando la niebla envuelve, tus caminos de piedra, Santiago resplandece, como un sueño que queda. Santiago eres un poema, una canción de fe, tu nombre está grabado en mi corazón, para siempre de pie. Oh Santiago sagrado, tu mística me atrapa, tus luces brillan suaves, tu magia nunca se escapa, en tus brazos me pierdo, en un abrazo divino, bajo tus estrellas sueño, en ti encuentro mi destino.